saludos amigos de la red yo soy mani solano aquí en la capital de la república dominicana en un en vivo aquí desde las calles de la república dominicana como el título lo dice es verdad los problemas de todos los haitianos somos nosotros el pueblo dominicano sin duda alguna porque somos los culpables somos los culpables por no entender que haití tiene su propio problema y nosotros los nuestros porque somos los los culpables de todos los problemas de los haitianos porque si los haitianos no hubiera encontrado a quien tirarles su problema encima nosotros los dominicanos no fueran los culpables de su desgracia porque nosotros los dominicanos somos culpables de los problemas de los haitianos porque lo aceptamos en nuestra hospital pública aceptamos que el haitiano venga aquí a consumir el presupuesto nacional de salud de la república dominicana por eso somos culpables de los problemas de haití porque somos culpables de los problemas de los problemas de haití porque permitimos que todos sus hijos vengan aquí a estudiar de gratis porque somos culpables de los problemas de haití porque permitimos que todos los enfermos de sida y de todo lo que tenga haití vengan a curarse aquí a la república dominicana sin que su gobierno invierta un solo centavo por eso somos culpables de todos los problemas de haití esa es una razón verdaderamente que hay que aceptarse la haití nosotros somos los culpables de todos sus problemas claro está porque nosotros aceptamos que ellos abusen de nosotros que abusen de nuestra solidaridad que abusen de de lo de los de los humanos que es el pueblo dominicano somos culpables de que ellos vengan aquí y se crean que pueden hacer todo lo que le dé su real gana claro somos culpables porque es una vez es una desfallatez que el ministro el primer ministro de haití no esté echando la culpa nosotros del problema que hubo en haití ellos saben y lo tienen bien claro ese problema no es de nosotros los dominicanos porque ni que las personas sean ignorantes bruto estúpido pueden pensar que en un país que ni el 2 por ciento de su población está montada en ningún tipo de vehículo de motor el alza de la gasolina puede ser consecuencia para que ellos hicieran lo que hicieron en su país está claro que lo que sucedió en haití es parte de lo que ellos tienen en plan que más su casa para venir a la casa de los pendejos de los que tenemos la culpa de su problema para ello venir aquí a república dominicana a tirando a tirarse no hace hacernos de los pendejos y los muertos y aparte de eso tenemos que aceptarle todo tipo de improperio en contra del pueblo dominicano pero si nosotros te tratamos tan mal y nosotros somos las culpas de todos tus males porque tú quieres vivir en la república dominicana pregúntenle eso a un ciudadano haitiano porque usted si lo tratan mal si todos los problemas suyos te dice que son de los dominicanos porque maldita razón usted quiere estar en la república dominicana déme una razón valedera y yo me voy a ir para haití y lo voy a dejar el lugar mío dominicano yo se lo voy a dejar a ellos pero denme una razón valedera porque usted quiere ir al pueblo que lo maltrata lo humilla lo explota según usted el que no se sienta bien aquí en la república dominicana sabe cuál es el camino lárguese lárguese váyese váyese bien lejos pero no nos esté echando la culpa de sus malditos problemas a nosotros que lo único que hemos hecho es ayudar al pueblo al pueblo haitiano que más lo que quieren los haitianos que nosotros no bajemos los pantalones será porque no no he visto ser más inútiles más inútiles que los haitianos son como estúpidos como brutos porque si usted tiene 10 empresas y esa empresa le da la poca plaza de trabajo con que cuenta su país como tela le va a prender fuego claro ahí están los pendejos de 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 los dominicanos es como que usted vive en el malecón frente en una casucha y de un día a otro el el administrador del chéretos le diga venga que tenemos una habitación usted cree que usted va a querer volver para su maldita choza usted cree que usted va a usted va a querer volver a su miseria no usted no quiere volver a ese cinturón de miseria y hay pocas personas aquí que quieren entender que eso que pasó en haití no es cosa casual el producto de lo que ellos quieren hacer hacer de su propia tierra un lugar inhabitable con el pretexto de venir aquí que son refugiados pero refugiados de que de su propia gente de su propia gente que lo que único que conocen es el mar vivir porque ni de ellos mismos ellos quieren saber así no así no así no el primer ministro tiene que pedirle disculpas al gobierno de la república dominicana sino el gobierno cerrarle automáticamente la frontera a ver si es verdad que la culpa de de su mal es la república dominicana o son ustedes mismos por ladrones corruptos e impensante porque eso es lo que es el pueblo haitiano un pueblo de gente impensante que no piensan nada que creen que el mundo entero tiene que estar sobre sobre resolviéndole su problema de sobrevivencia y no se ponen a trabajar para ellos mismos pónganse a a a reconstruir su país a reconstruir su economía a reconstruir su 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 agricultura pero no eso jamás porque ahí están los pendejos que se hacen llamar el pueblo dominicano que vive este pueblo de pendejo pero no eso es lo que 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 es lo